Un libro de lujo, un libro para tener, a todo color, con ilustraciones y caricaturas de los años 40 y 50. Está Calé, el máximo, lo más extraordinario que hubo para mi gusto. Está Alberto Brecha, perdón, ¿no? Está Ferro, Ferrito. Está Blotita, Blotapadre, qué sé yo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Lani? ¿Qué decís, campeón? Bueno, ahí estamos. Mirá, ese libro, yo te digo, que hice ahí. Bueno, todo el diseño y además pude venderle el proyecto al Fondo Nacional del Azar. No había, no hay editor para estas cosas que recuperan gran parte de nuestra maravillosa historia, porque esta es realmente maravillosa. Está la mala historia y la buena. Y bueno, logré ahí, hablando con Héctor Valle, que es un tipo muy interesante, que está al frente del fondo, logré que pudiera pagar la producción de este libro y se hizo y lo editó el fondo. Y estoy muy contento porque ahí hay un montón de gente que en realidad se está perdiendo en esos vericuetos del tiempo mucho de ese material y ahí trabajando mucho logramos recuperarlos, limpiarlos para que los jóvenes argentinos vean qué se hacía en la Argentina. Y claro, porque estas tapas de rico tipo o de avivato, es muy difícil conservarlas, ¿no? No, es imposible. No, el material de adentro peor, porque está amarillento y mal. Pero lo que demuestra ese libro es que en esos tiempos la Argentina estaba a la altura de lo mejor que se hacía en el mundo. Ah, no, sí. En cantidad, en calidad, era impresionante. Por eso elegimos para ser el primero de estos libros, que la idea es hacer todo el siglo pasado, elegimos esa etapa, que me parece que estaban todos. Te digo, alguna gente no nos entraba en el libro, porque si no tendríamos que hacer un libro demasiado grande. Claro, claro. Pero uno al verlo, mirá, se acuerda.